familia hay un pequeño cambio que van a hacer a los arcones que a varios les está preocupando así que hoy vamos a aclarar muchas cositas de esto familia sean bienvenidos a este vídeo rapidito simplemente ha salido un anuncio en el que a partir de febrero 7 van a cambiar el límite de los arcones normalmente no hay límite solamente hay límite de tiempo cada vez que cae un objeto en el arcón te dan un mes para usarlo pero en realidad el arcón no tiene límites pues podrás tener millones de objetos ahí y no había ningún problema siempre y cuando los usarás antes los agarrarás antes de que cumpliera un mes ahí pero ahora sí va a haber un límite solamente vamos a poder tener 10.000 objetos lo cual para algunos de los que ahorramos gemas nos pudo haber sorprendido en primera instancia pero aquí para dejar de preocuparlos les voy a decir que estos es un montón de objetos y que no se tienen que preocupar los que ahorran en gemas de hecho si se ponen a hacer memoria muchas veces de los que ahorramos en gemas nada más llegamos a tener alrededor de entre 100 y 200 páginas enteras de gemas antes de que se nos caduquen antes de que se cumpla un mes y 100 200 por 10 objetos de cada página eran alrededor de mil 2000 es decir nada más un 10 por ciento del límite que están diciendo aquí y seguramente nadie ha llegado a este límite de puramente gemas entonces porque están poniendo este límite si no tiene caso pues bueno porque ya con tantos objetos tantas cosas que nos están dando como por ejemplo las bundles hoy en día nos dan un icono más unas fundas más bueno fundas tableros también nos están dando varias habilidades de campañas y todo eso de varios personajes o sea la misma habilidad pero para un caiba otro caiba y así sucesivamente entonces por eso es que se empiezan a acumular muchas cosas que varias personas no las agarran luego luego que las dejan ahí simplemente ya cuando necesiten las agarran entonces más que nada por eso lo están haciendo pero yo sé que la mayoría de los que ahorra gemas pues siempre le está picando a agarrar todo agarrar todo agarrar todo así que no hay tanto problema por ahí pero si esto va más para las personas que dejan sus iconos sus fundas tableros o cualquier otro regalo de campaña simplemente para estar seguro de eso váyanse siempre a su arcón y siempre piquen le a recibir todo y listo con eso ya se quitan de problemas como dije ahorita con este cambio lo que va a hacer es que a lo mucho vas a poder tener mil páginas como dije creo que casi nadie llega a eso y bueno otro detallito que tal vez algunos tengan dudas es si los tickets cuentan también como parte de el arcón porque aquí sí creo que muchos tenemos un montón pero no se fijan pues aquí mismo lo dice tu arcón está vacío entonces no es parte de de hecho creo que antes no existía este botón dentro del arcón simplemente lo pusieron por para tener un acceso más sencillo pero en realidad hay otro acceso para esos tickets si están en steam en la parte derecha les va a aparecer un montón de eventos están en su celular seguramente aquí les va a aparecer un botoncito donde dice información o eventos no me acuerdo y ya les va a aparecer estos eventos que vemos por la parte derecha y nos vamos hasta abajo y ahí dice canjear tickets de cartas y nos abre exactamente la misma sección entonces si el botón que tenemos el arcón no es parte del arcón simplemente es nada más para tener un acceso más rápido a esto pero bueno gente eso será todo por este videíto como dije un videíto rápido nada más para aclarar algunas dudas tienen alguna otra duda pónganlo en los comentarios ya saben que para eso estamos también no olviden compartirlo con sus amigos para que si también ellos se salgan de las dudas por parte eso es todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye